Nos encontramos con la concejal Teresa V. de cara, como venimos diciendo durante toda la mañana, en la última sesión ya previa a la licencia. Concejal, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días. Licencia que solicité el viernes en el día 45 antes de las elecciones. Como debe ser. Así es. Concejal, bueno, uno de los temas que presenta hoy como proyecto tiene que ver con la situación de emergencia que se puede generar con la ratada que se deriva de la floración masiva de la caña de coligüe. Una de las propuestas a analizar que usted pone sobre el tapete es la de valorar la posibilidad de cerrar el área protegida Río Azul para evitar mayores daños. Así es. Mirá, nosotros este tema lo venimos siguiendo desde hace más de un año, cuando propiciamos que se haga una interinstitucional, es decir, un grupo de instituciones para trabajar que felizmente se logró consensuar y se está llevando adelante. Esto participamos en algunas reuniones, vimos que se está haciendo un trabajo muy serio y agradecemos a todos los que participan en eso. Después se hicieron algunas normas más aquí en nuestro consejo respecto al tema y ahora lo que estamos planteando, vinieron algunos pobladores del área nos cuentan su preocupación con esto y tiene dos aristas, no solo el tema de las ratas que puede traer como una consecuencia el janta y la triquinosis, según comentan algunos expertos en salud sino además el tema de la caña coligüe, que al proliferar tanto la semilla va a morirse y se va a secar. Entonces en el verano, en las zonas donde hay caña coligüe, va a haber un alto riesgo de incendio. Esto ya se está planteando y lo están planteando no yo, que no soy experta en el área, sino la gente que conoce el tema. Entonces creemos que hay que tomar medidas de gestión. Nosotros no decimos, clausuremos el área, decimos que es una posibilidad a tener en consideración. Es decir, es algo que hay que evaluar. Y para el caso de que el comité que está trabajando en esto lo evaluare y considerare que es conveniente, hay que tener medidas paliativas, económicas, para los vecinos que viven en el área. Estamos pensando en algo general. Hay muchos cabañeros, mucha gente que vive directamente el turismo que pasa por esa zona en verano. Ahora bien, esto de conseguir subsidios de nación o de provincia para ayudar y apoyar el dinero que no va a entrar en esa zona de avanzar esta medida, hace que deban habilitarse estos emprendimientos. Bueno, se supone que estarán habilitados. De todas maneras, la ayuda económica después se evaluará si será en relación a los ingresos que dejan de tener, o será algo general, o se verá de qué manera se gestiona esto. Nosotros lo que proponemos es, hagamos la declaración, informemos a nuestros diputados nacionales y a nuestros senadores nacionales de lo que está ocurriendo y empecemos a gestionar para el supuesto caso de que fuere necesaria la clausura del área. No estamos diciendo, reitero, clausuremos. Nosotros lo que estamos diciendo es, hay una posibilidad, gestionemos. Porque la gestión es lo que nos hace fuertes al momento de la crisis, el momento de tener ya algo encarado y no tener que ir a las corridas a encarar algo que, por supuesto, nos sale bien porque está todo sobre la movida, el hecho concreto. Y nosotros pretendemos que las cosas sean razonadas, pensadas y discutidas con todos los afectados. Otro de los proyectos que presenta hoy, doctora, tiene que ver con la instalación de un juzgado de instrucción y civil aquí en la localidad de Bolsón, un tema que vienen tratando también desde hace mucho tiempo, por el cual hay un grupo de abogados que realiza una presentación. Sí, vos sabés que durante muchos años se presentó año a año, el doctor Espinosa presentaba un amparo, después se cansó del amparo. Y después hicimos los abogados las peticiones, después nos cansamos de hacer las peticiones, hubieron algunos proyectos, se aguaron esos proyectos en la legislatura y así ha ido transcurriendo el tiempo. Felizmente, unos abogados jóvenes vuelven a la carga y dicen, vamos a hacer el proyecto. Bueno, hicieron el proyecto, lo llevaron a la legislatura, lo trajeron aquí y nos han pedido esta declaración de interés y ofrecido, se ofrecieron el cuerpo de abogados para levantar firmas en la próxima elección, lo cual nos parece un gesto muy lindo y que invitamos a la población a acompañar porque así se transforma en una iniciativa popular, en algo que no solo los abogados piden, sino la ciudadanía toda considera como importante. Pongan claro qué diferencia hay entre un juzgado de instrucción, aprovechando que usted es abogada, y un juzgado de paz como el que tiene Bolsón. ¿Cuáles serían los beneficios, explíquenle a la gente, de contar con un juzgado de esas características en la localidad? Bueno, por ejemplo, la ley 3040. El juzgado de paz puede actuar en la emergencia, pero el juez de familia es el que decide. Si nosotros tuviéramos un juez de familia acá, estaría decidiendo sobre el caso. La persona podría pedir una audiencia para hablar con el juez o la juez de familia, el padre, la madre, el niño mayor de 8 años. Habría una inmediatez en el tratamiento de la cuestión que también se da en el juzgado de instrucción. En el juzgado de instrucción tenemos un homicidio y el juez aparece, no menos imposible, de dos horas, si todo estuviera aceitado y no lo está, sabemos. Entonces, cuatro, cinco, seis horas después. A veces, el estar inmediatamente en el lugar de los hechos hace que no se pierdan pruebas, que se pueda ver la totalidad del panorama del hecho. En fin, tiene, además de que no tendríamos que ir con los testigos a declarar a Bariloche, la gente citada tampoco tendría que movilizarse hasta allá con los gastos y las molestias que ellos se irrogan, y que muchas veces ponen horarios de audiencia desconsiderados, como en las 8 o 9 de la mañana, ¿no? Entonces, estas cosas se evitarían y las tendríamos en nuestro pueblo, que además, por la cantidad y por la vida que somos, ya lo ameritamos desde hace muchísimo tiempo. ¿Qué porcentaje de causas que atiende Bariloche, si lo tiene en la memoria, atiende el juzgado de San Carlos de Bariloche? No me han dado las estadísticas en ese sentido. Yo se la pedí a la señora procuradora fiscal, la doctora Piccinini, me dijeron que las tienen en viernes. Yo, en realidad, lo que pedí eran las causas en contra de la administración pública, específicamente. Creo que en la página del Poder Judicial puede ser que estén, no sé si están las estadísticas publicadas, pero en el ámbito de familias es muy importante el porcentaje. Muy bien, doctora. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.